Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal, soy OscarDSC, os dejo por aquí mis redes sociales y como habéis visto, hoy no traigo el vídeo de los autorretratos porque básicamente no me he dado tiempo he tenido que trabajar y bueno, he tenido que atender unos asuntos personales así que no estaba ni motivado para hacer ese vídeo, ni tampoco me he dado tiempo así que para hacerlo mal no lo hago y lo haré la semana que viene pero sí que os voy a traer este que es más sencillo de hacer y también creo que es bastante útil en estos tiempos de cuarentena primero voy a daros unos consejos y algunas cositas que podéis hacer para inspiraros en casa para que vuestra mente trabaje y bueno, salga de esa rutina de no hacer nada de solo estar con el móvil, la tele, Netflix, lo que sea y luego os enseñaré algunos artistas que me gustan mucho y que me inspiro de ellos para ver si a vosotros también os sirven y si no, de la manera que me inspiro para que también podáis hacerlo vosotros de los artistas que a vosotros os gusten o más os atraigan así que vamos a empezar con el vídeo antes de nada os invito a que os suscribáis al canal si os gusta el contenido ya que estamos en cuarentena y estoy aquí haciendo bastantes vídeos estoy haciendo dos vídeos por semana así que suscribiros, darle apoyo, déjate un buen like y ahora vamos con el vídeo en primer lugar decir que somos mentes dispersas sobre todo cuando estamos en casa siempre tenemos el móvil encima estamos viendo la película y estamos con el móvil estamos trabajando, editando y muchas veces miramos el móvil a ver qué hay, a ver qué no y todo eso y esas cosas para que la mente trabaje, para que la mente se centre hay que evitarlas por ejemplo, si queremos trabajar bien con la mente 100% puesta en una cosa deberemos dedicarle el 100% de nuestra atención a esa cosa si estamos haciendo un cursillo de guitarra por internet tocaremos la guitarra y ya está dedicaremos aunque sea media hora, una hora, lo que vosotros queráis a hacer esa cosa pero 100% esto ayudará muchísimo a trabajar a nuestra mente y al final hará que que salga de esta rutina de no hacer nada y que se centre más y esté más ágil y con ello traiga más inspiración y nos sea más fácil tener nuevas ideas porque es muy fácil que haré la tentación de mirar si hay algo nuevo en instagram de mirar las stories, de mirar a ver quién nos ha hablado por el whatsapp etc y esto es un vicio que tendemos que dejar si queremos hacer una cosa bien porque si no hacemos muchas cosas a medias pero no hacemos ninguna bien y al final la mente no se centra y no trabaja otra cosa para inspiraros a hacer fotografía es que os quedéis tranquilos vayáis a la habitación, al comedor, un sitio donde estéis cómodos, tranquilos y penséis, es decir, qué os gusta, qué queréis hacer cogéis una libreta, un bolígrafo y hacéis una lluvia de ideas con mogollón de conceptos, poses, colores, estancias de la casa donde queréis hacer la foto, etc materiales, lo que necesitéis empezáis a escribir de todo, las cosas que os vengan a la cabeza si se os vienen imágenes a la cabeza o fotos que os gustaría hacer pues también las apuntáis y las describís y así un rato, 15-20 minutos, lo que cada uno necesite es un muy buen método, yo lo hago bastante lo apunto en las notas del móvil ahí apunto las lluvias de ideas que luego las lleve a cabo o no es diferente, pero es una forma de trabajar también con la mente y desarrollar un poco también la inspiración en casa ya que tenemos muy pocos estímulos en casa estamos en casa, no podemos hacer nada ni salimos, ni tenemos contacto social con otra gente directa ni nada de eso entonces hay que forzar un poquito la máquina y trabajarla bien trabajar bien la cabeza que es lo más importante a la hora de inspirarse y a la hora de trabajar otro ejercicio que puede ser muy bueno de inspiración que esto también se puede extrapolar a sesiones o a cosas en exterior es que este ejercicio no sé dónde lo leí, lo leí en un artículo es, por ejemplo, yo quiero hacer fotos en esta terraza pues no saldré y haré directamente las fotos sino que recomienda estar 15 minutos aquí con la cámara en otro sitio sentarte y analizar el sitio es decir, analizar las luces analizar detalles que pueda tener cosas que puedas sacar ya sean con las plantas, con el cielo todo estar 15 minutos solo mirando y estando aquí tranquilo mirando la musaraña si quieres pero estar 15 minutos en el sitio esto te permitirá adaptarte al sitio analizar mucho mejor las luces quizá pensar planos que si vienes y los haces directamente no se te hubieran ocurrido y muchas otras cosas también eso, lo que os he dicho antes como todos los anteriores consejos también ayuda a concentrar la mente a trabajar la mente y así está esto más ágil que Usain Bolt y sacaremos mejores resultados y saldremos un poco de la rutina y quizá descubrimos cosas nuevas a poder hacer en nuestra casa por otra parte salir de la zona de confort sí, se puede salir de la zona de confort en casa por ejemplo, el vídeo que os voy a traer de autorretrato yo no me he hecho autorretrato en la vida me he hecho la típica autofoto y todo eso pero ninguna sesión en serio de autorretrato esto por ejemplo es salir de la zona de confort y también es forzar un poquito más la cabeza porque al nunca hacerlo no tienes ninguna rutina ni ningún plan creado con el cual actúas por ejemplo, si vas a hacer una sesión de retrato pues tienes ya tus recursos pero al hacer por ejemplo yo autorretrato que no tengo ni idea es decir, nunca me he hecho una sesión pues tengo que pararme más a pensar tengo que focalizarme mucho más y ello me permite pues trabajar diferente y al hacer algo diferente pues lo que os digo antes la mente, la cabeza empieza a trabajar se empieza a agilizar porque si no se acaba relajando y acabas no haciendo nada siempre lo mismo en casa y es un bucle un círculo vicioso podéis hacer por ejemplo una sesión de autorretrato si nunca hacéis autorretrato podéis intentar hacer una cinemática de vosotros cocinando o vuestra pareja o vuestra madre o vosotros mismos cocinando hacer una cinemática intentarlo hacerlo ¡epiquísimo! y esto también es salir de la zona de confort también es salir de la zona de confort si no tocas la guitarra te gustaría aprender a tocar la guitarra te bajas un curso y empiezas a hacerte el curso de guitarra ese que nunca has hecho o empiezas a leerte el libro que llevabas pendiente de hace años que no te has leído y lo estás deseando leer esto es salir de la zona de confort darle nuevos estímulos a la cabeza para que esté continuamente trabajando no todas las horas del día pero sí que debe trabajar debe tener estímulos debe ahí ponerse a correr en la cinta porque si no de lo que os he dicho no hacemos nada y para ello una herramienta muy importante y bueno que he escuchado decírselo a mucha más gente y la verdad que cuesta para la gente que está acostumbrada a trabajar sus 8 horas en el trabajo como yo en casa me es muy difícil seguir un horario pero si te marcas un horario aunque sean de 2-3 horas por la mañana 2-3 horas por la tarde de trabajar ya sea editando fotos haciendo fotos pensando fotos haciendo algún vídeo leyendo aprendiendo de informática aprendiendo de lo que sea un curso de lo que sea pues si ese tiempo lo dedicamos a eso nos focalizamos solo en eso seremos mucho más productivos porque nosotros cuando vamos al trabajo esas 8 horas somos productivos aunque no sean las 8 horas pero 6 por ejemplo sí que somos 100% productivos entonces hay que conseguir eso en casa y eso se consigue con un horario y también fuerza de voluntad porque a mí sinceramente me cuesta muchísimo pero poco a poco creo que lo voy consiguiendo también el ejercicio físico es muy importante para mantener la mente porque cansarnos físicamente ayuda también a la mente ya que segregamos diversas sustancias que ayudan al cerebro y a la felicidad y a la sensación de bienestar y nos ayuda a estar mejor también psicológicamente y después de todo esto creo que son unos consejos de bastante valor bastante buenos os voy a enseñar a algunos artistas que a mí me inspiran o que me gustan muchísimo primero vamos a empezar con un tío que creo no sé si es de por Londres o por ahí que tiene un estilo brutal tiene un estilo súper fuerte os pondré por aquí diversas imágenes de su Instagram es Ice Nukem o no sé cómo se pronuncia son unas fotos con un estilo súper marcado unos colores siempre súper bien trabajados es un poco punky un poco así raro pero me gustan muchísimo sus imágenes para mí tienen muchísima fuerza y lo utilizo para inspirarme me encanta ver sus fotos me encanta ver sus colores y sus obras y para mí es espectacular para mí está en el top 1 mío para mí es buenísimo en segundo lugar y no quizás tampoco sí que por sus fotos también pero por su forma de ser y todo eso es Kike Arnaiz que es un fotógrafo de stock y de retrato y bueno y más cosas que hace pero aparte tiene su modo de vida nómada y eso me gusta bastante por el plan el rollo que transmite va viajando me veo los vídeos y me gusta pues cómo transmite el conocimiento de otras culturas y la verdad que me gusta verlo porque al ver otros paisajes otras culturas pues también te inspira y te ayuda a crear y ver puntos de vista diferentes y además que es un tío que me parece súper transparente y súper auténtico la verdad y me inspira tanto a nivel visual que no tanto no consumo tanto sus fotografías pero sí que consumo todos sus vídeos todo lo que voy diciendo tendréis los instagrams y los canales de youtube si es que tienen en la descripción para que podáis echarles un ojo a sus respectivas obras y también de retrato un chaval de aquí de España Alejandro Mateu Foto tiene un estilo de retrato que a mí me mola mucho además tiene algún curso el cual yo hice me compré su curso de photoshop y la verdad que muy bien no es promo ni nada simplemente es que me gusta es un tío también muy cercano si le hablas te va a contestar encantado y sus retratos a mí me encantan tiene un retoque muy fino no sé sus retratos sí que lo consumo bastante a la hora de inspirarme ya sea porque las poses o los rollos de los planos las luces y tal me gusta mucho como lo hace y la verdad que me parece un tío no sé que hace las fotos muy guays sobre todo así rollo moda retrato y tal saca unas fotos muy buenas tiene un muy buen manejo de la luz de la edición la verdad que chapó por el chaval y os dejo su instagram muy recomendable si no lo seguís yo creo que es una cuenta muy a tener en cuenta valga la redundancia y ahora vamos a seguir y luego aparte de esto pues hay millones de cosas para inspiraros yo utilizo muchísimo también la música entre un grupo que me gusta y me gusta muchísimo la estética de los videoclips aquí esto ya va a gustos es Malin Manson me encanta su música desde pequeñito y los videoclips me parecen una brutalidad tiene un estilo muy oscuro y me gusta muchísimo no sé por qué no hago ese tipo de fotografía porque la verdad es que me encanta pero creo que algún día haré una sesión así bastante oscurita bastante loca porque la verdad que me encanta ese estilo y vosotros os podéis inspirar también con música grupos que os gusten mirando muchas películas porque también ese horario no significa que tendréis que trabajar ni nada simplemente que si estáis consumiendo Netflix pero esa película es buena y la estáis aprovechando tanto a nivel entretenimiento como a nivel visual pues os va a servir es decir no hace falta que estemos todo el día trabajando así que nada estos han sido mis consejos mis artistas recomendados de hoy y nada me gustaría que me pusierais en los comentarios quién es vuestro artista top de Instagram o de redes sociales o de página web fotógrafo videógrafo lo que sea me gustaría que me lo pusierais en los comentarios para yo mirarlo para ver qué artistas os gustan a vosotros así que nada hasta aquí el vídeo de hoy la semana que viene sí que tendréis el vídeo de los autorretratos y alguna sesión más seguro perdón por no traeroslo pero es lo que hay así que nada al menos no os he dejado sin vídeo suscribíos al canal déjate un buen like y ahora sí que sí nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía bueno si aún estás por aquí te dejo aquí el botón para que te suscribas y aquí un vídeo que seguro que te va a gustar para que sigas por aquí por el canal y sobre todo traviesos traviesas suscribiros que hay mucha gente que no está suscrita y ve mis vídeos y ahora sí que sí vamos a seguir con más vídeos de fotografía bye bye